Y como se quemó, mocado ni el gato, Jukito se lo llevó. Mocado ni el gato, Jukito se lo llevó. Ay, si yo me muero mañana, no me entierren sin mi sol. Mocado ni el gato, Jukito se lo llevó. Y rojo, y rojo bueno, la rumba ya se formó. Aunque doña el gato, Jukito se lo llevó. Para gozar cosas, pero no, tienes que hacerlo como yo, como yo, doña el gato. Jukito, 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 Jukito. Jukito, Jukito se lo llevó. Jukito se lo llevó.